la última nos vamos corbata y todo que padrísimo pues yo aproveche aproveche para que se ardan algunos cuando salga con corbata con la corbata de amblito me van a decir mas palme oye la última y tu sentimiento muy contenta muy satisfecha de haber estado aquí la última mañanera muchas emociones agridulces porque estamos contentos por un lado tristes por otro muy agradecida también con el presidente por habernos dado esta oportunidad de estar el día de hoy aquí la última mañanera haciendo historia sé que andas trabajando tú también andas echándole ganas échale échale, échale, gracias Eli gracias abuelita campeón ¿cómo andas? bien Vicente tu sentimiento bueno de hecho tú le decías hace unos días que tú estás vivo y que estás libre gracias a las mañaneras al presidente sin duda yo estoy libre y estoy vivo gracias a las mañaneras he sido conseguido por el gobierno y el venir fíjate lo que son las cosas mientras le pedí a Ambro con la consejera pero con mis preguntas me sirvió la consejera y la verdad es que contento hoy se acaba una etapa creo importante para todos te quiero compartir Vicente que hace tres meses fui muy criticado en las redes sociales porque en una entrevista dije que venir a las mañaneras era prácticamente haber hecho una maestría y los hijos sosteniendo la gente se googleó de mí como a la posible y uno que ha estado como catedrático como alumno lo que uno aprende aquí en el salón de tesorería para que frente a un presidente que además de tesorería es cómo te iba a contestar y que una respuesta del presidente podría ayudarte o podría perjudicarte mucho ante la oficina pública en saber cómo dirigirte a él saber cómo venía de humor eso siempre fue importante y nos dio a los periodistas pues una serenidad para saber cuándo preguntar qué preguntar y también cuándo poder debatir con él y cuándo no porque a veces no había posibilidades de debatir te decía punto se acabó y a veces dejaba las cosas abiertas y creo que nos vamos a tener una gran experiencia en ser que todos los que asistimos a las mañaneras no nada más los medios alternativos los medios tradicionales por supuesto que también se van con un aprendizaje y hoy lo logré ver también con el sentimiento a favor del piel ellos lo escondían más que nosotros nosotros lo expresamos porque y se tomaron la foto del recuerdo y todo se tomaron la foto del recuerdo y bueno ya no más te presumo mi estimado Vicente alcanzó a tomar el presidente en un periódico o sea es una portada de un periódico impreso que hago en San Luis y ahorita me la firmó mira ahí está se la alcancé a dar ahí está la firma es la portada que le dedicamos al presidente pues para enmarcarla la vamos a enmarcar y me llevo esto y la última pregunta que le hizo el presidente el viernes la verdad es que estuve pensando si me tocaba la oportunidad qué preguntar y hice un análisis de todo el sexenio y Felita Calderón fue muy repetitivo por el presidente entonces en la noche me llegó un rayo de luz y le voy a preguntar si me hubiera gustado gobernar en aquel momento cuando le robaron la presidencia y creo que sintió muy suya la pregunta me dice es una pregunta que yo me he hecho y creo que con eso yo cierro este capítulo de mi vida profesional la verdad es que su respuesta me gustó y creo que fue una gran experiencia me llevo un gran aprendizaje a San Luis Potosí y ojalá con la nueva presidenta la presidenta que viene que también va a ser historia ojalá tengamos esta posibilidad de tener este diálogo circular ojalá que así sea ya sabes que se te admira y se te respeta cuidado por ahí en San Luis órale ahí estamos